¿Qué es la intendencia de Montevideo? Facundo Cladera, que es Secretario General de ADIO. Muy bienvenido. Gracias. Bueno, Facundo, en los hechos y bajando la noticia al papel, ¿qué implica este acuerdo tirando un titular? ¿Qué implica? Y bueno, en realidad la propia intendencia planteó desde el inicio la voluntad de firmar un convenio colectivo. Nosotros en realidad no tenemos mucha historia de convenios colectivos. Tuvimos un convenio colectivo en el 2001 que se violó en el 2002. Después se firmó uno con Ana Oliveira en el 2012, por dos años. ¿Llegaron a término? Sí, sí, sí. No, es que, bueno, ese sí llegó a término. El otro no llegó a término porque... Pero a término hubo una resolución que lo dio de baja. Ahora la idea nuestra siempre fue llegar a un convenio, en todas las instancias. Obviamente que un convenio colectivo tiene que ver con un montón de cosas. En este, bueno, en este inicio de este periodo de gobierno, Daniel Martínez manifestó su voluntad de firmar un convenio. Nosotros ya veníamos de un convenio en el año 2012. Capaz que si no se hubiera firmado ese convenio la discusión hubiera sido un poco más dura. Y básicamente lo que plantea, lo que se ha llegado desde el punto de vista salarial es mantener el IPC. Nosotros en realidad cuando votamos nuestra plataforma el año pasado, nuestra voluntad era tener crecimiento real de salario. O sea, tener ajustes por encima del IPC. No los hemos tenido desde el 2001. No hemos tenido ningún incremento por encima del IPC. Hemos tenido recuperaciones de lo que se perdió con el convenio del 2002. Y, bueno, en realidad este convenio implica los ajustes salariales que se vienen manteniendo hasta ahora. Implica, para nosotros, porque la Intendencia también puso sus textos entre los que están los compromisos de gestión, que nosotros en realidad tenemos resistencias en el modo de implementación. Pero, bueno, hay una comisión que está creada con el compromiso de la Intendencia de integrar partidas extrasalariales al sueldo. La propia Intendencia ha manifestado hasta el momento que de todos los salarios que se le pagan a los municipales, la mitad de la erogación del rubro cero de salario se va en salario base y la otra mitad se va en partidas. O sea que hay una infinidad de partidas que se han ido creando para abatir el no crecimiento del salario. Y, bueno, hoy en realidad es una situación bastante preocupante porque los propios compañeros muchas veces son rehenes de esas partidas para poder subsistir. Estamos hablando de un salario mínimo de 18 mil pesos nominales. Claro. Este convenio que se firma apunta específicamente a lo que tiene que ver con cuestiones salariales. No va a haber manifestaciones, o sea, protestas, conflicto en esos ítems. Lo que nos quita de que sigan reivindicando algunas cuestiones que pueden motivar conflictividad. Claramente. El convenio define un marco. Un marco por el cual la Intendencia y ADEOM y los trabajadores municipales hemos conveniado con la Intendencia sobre salarios, sobre presupuestaciones, promociones, sobre seguridad laboral, una partida específica para eso. Sobre la voluntad de continuar con los concursos para censo y dejar de lado las asignaciones de funciones en los interinatos. Tiene una serie de puntos que sobre esos puntos nosotros, digo, no tenemos, ya conveniamos, ya arreglamos. Así lo definió la Asamblea General. Después sí hay otros temas. Nosotros tenemos temas de principios que en realidad han sido uno de los puntos más conflictivos que han sido las privatizaciones. Sobre todo en el sector limpieza, la falta de inversión en los servicios. Hoy seguimos esperando los cinco camiones que iban a llegar en abril. Supuestamente a fin de año van a llegar el resto de los camiones. La situación de la limpieza sigue siendo crítica. No ha ingresado personal. Ahora ingresaron 10 o 12 trabajadores para mantenimiento. Pero en realidad la situación sigue siendo preocupante en lo que tiene que ver con la inversión en los servicios. Bueno, nosotros obviamente no nos abocamos a los conflictos. El hecho de firmar un convenio más allá de que no es todo lo que nosotros queríamos, de alguna manera nos genera un marco que nos permite trabajar en otras cosas. Adiós está presente en las comisiones de carrera, está presente en las comisiones de mejora de servicio. Y bueno, muchas veces la situación de conflictividad hace que no estés presente. Y muchas veces pasa que cuando no estás presente se apelan a mecanismos que son antisindicales. Claro, no digo que un convenio tenga que tener sus condiciones de cada una de las partes o la redundancia. Pero concretamente, ¿con qué aspectos de este convenio ADEOM tiene algunos reparos de los que interpuso la Intendencia? Bueno, con respecto a los compromisos de gestión que se instrumentan en la Intendencia en el año 2012, esos compromisos de gestión en realidad son una herramienta que se utiliza para medir, para documentar, para generar compromisos de diferentes tareas a realizar y se genera una especie de compromiso colectivo. En realidad lo que termina pasando es que todos los trabajadores controlan el trabajo de todos, básicamente porque ese cobro de esa partida está atada a lo que hace el otro. En realidad, nosotros con esa filosofía de mecanismo no estamos de acuerdo, porque cada uno tiene su función y tiene su razón de ser en una organización. ¿Y en los hechos ha funcionado bien en este tiempo? Nosotros entendemos que la mejor gestión se dio, de hecho, en los servicios, desde el punto de vista de que, por ejemplo, en limpieza se levanta mucho más volumen y toneladas de basura de hace 10 años, con muchísimo menos personal, y con todas las carencias que tiene... Capaz que con menos basura también. No, al revés. Sí, claro, antes había muchísimo menos basura. Hoy en día hay una generación de basura brutal en todos. Cierto manejo irregular de la población también. Claro, es que además, las dos áreas, que esto es curioso, no tiene mucho a ver con un avión, pero las dos áreas que la Intendencia tiene más conflictivas son tránsito y limpieza, y son las dos áreas que están directamente relacionadas con la conducta de la población. Con la población. Y eso genera, obviamente, que sean servicios que viven una conflictividad importante en su vínculo con la población. De todas maneras, el propio Intendente se encargó de destacar la actitud de los trabajadores de la Intendencia. Cuando se hicieron jornadas de limpieza especial, cuando se convocó a trabajar en eventos que involucraban a funcionarios más allá de lo que es el área de limpieza. Y en ese sentido, ¿hay como un ida y vuelta más fluido que con otras administraciones? ¿Un entendimiento en lo estrictamente laboral que pueden concluir que van en la misma sintonía? Nosotros, más allá de los resultados, porque obviamente hemos tenido situaciones de conflicto por diferentes temas, no solamente por el convenio, sino también cuando el año pasado se volvieron a llamar a los militares y nosotros entendimos que en realidad había otros mecanismos que se podían utilizar, y el ingreso de varias empresas privadas, el relacionamiento con la Intendencia ha mejorado, por lo menos desde el punto de vista del diálogo. O sea, hay como más apertura a escuchar al sindicato, desde el sindicato hay como un diálogo más fluido, y eso ayuda a descomprimir algunos conflictos. Más allá de que, obviamente, después se buscan resultados, y cuando los resultados no están, el diálogo fluido quizás pueda mejorar las relaciones, pero bueno, los conflictos siguen existiendo. Pero auguras que en estos cinco años, digamos, el diálogo va a mantenerse en este tono. Espero que sí, porque en realidad también el diálogo tiene que ver con, o sea, la comunicación tiene que ver con dos personas, con dos partes, ¿no? En las administraciones anteriores hubo de parte de las autoridades no solamente poca voluntad de diálogo, sino provocaciones al sindicato sistemáticas en diferentes órbitas y ámbitos. Nosotros esperamos que sí, realmente el tener un buen relacionamiento con la Intendencia también tiene que ver con los servicios, también no, tiene mucho que ver con los servicios que se le prestan a la población. Claro. Para arreglar, hay un tema que tiene que ver con una noticia que trascendió en los últimos días, y es la investigación en torno a la gestión de Pablo San Martino, que era uno de los coordinadores de la Secretaría de Recreación y Deporte de la Intendencia de Montevideo, y a su vez también está de frente de la Confederación Atlántica del Uruguay. Y Adióme en su momento denunció la incompatibilidad de esos dos roles. Y a raíz de eso también ustedes recibieron denuncias y reclamos de algunos atletas que no se cumplían con lo que se había comprometido. ¿Cómo ven la postura de Intendencia en cuanto a la investigación y qué información tienen al respecto del proceso de San Martín? No, nosotros en realidad tuvimos, primero tuvimos una denuncia contundente de parte de los compañeros de la Secretaría. Nosotros ya teníamos algunas informaciones que no tenían solamente que ver con el tema de la doble filiación, también tenían que ver con los programas. O sea, nosotros tuvimos reclamos de parte de los trabajadores de la Secretaría de Deporte que no se les estaba prestando atención en los programas que tenía la Secretaría, que eran programas sociales. La Secretaría de Deporte no son las carreras. La Secretaría de Deporte tiene que ver con la discapacidad, con la tercera edad, con los programas, los guardavidas trabajan en invierno en todos esos programas, con los liceos, con los clubes, y bueno, primero se inició como una preocupación de parte de los trabajadores del sector, de que no tenían el mismo relacionamiento que tuvieron con Altí, que tuvieron con Zarrillo, y que vieron que eso además estaba generando problemas en los programas. Después sí, empezaron a surgir toda una serie de denuncias de irregularidades, y bueno, nosotros lo que hicimos fue denunciarle a la Intendencia esta situación, hicimos una denuncia formal, la Intendencia inició una investigación administrativa a la cual nosotros ya fuimos citados, y bueno, nos parece bien que cuando llega un momento, una irregularidad de un cargo político, esto se investigue, más allá de que nosotros conocemos a Martín. Muy bien, Facundo Cladera, Secretario General de ADEON, muchas gracias por estos minutos en Buen Día, Uruguay, volveremos a charlar en cualquier momento. Muchas gracias a la sorda.